¿Qué estás haciendo, Estela? ¡Ya se ha acabado! A ver... ¡Mira, mami, mira! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mamá! Pero está de quieta que estoy grabando. ¡Ya se ha acabado! ¡Ya está! Estoy aquí. ¿Qué estás haciendo? Estela, ¿cuántos añitos tienes? ¿Tres? ¿Y con tres ya estás jugando a la consola? ¿Te han matado? ¿Y nana? ¿Ahora qué hacemos? ¿Ya damos otra vez? Dí hola, chicos. Dí hola a la cámara. Hola, chicos. ¿La has encendido otra vez? Tienes que subir arriba y los haces bonitas a todos. No voy a esperar, ¿ves? Y luego le empuja la bonita. ¿Ahora te empuja la bonita? ¿Qué hace la mierda? ¡Ah, la hemos matado todo! ¡Coge el dinero! ¡Coge el dinero! ¡Dinero! ¿Qué tal! ¿Qué tal,cap? ¡Coge el dinero!